Estamos online hoy jueves, jueves diez de junio del dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survival, gracias por estar con nosotros, completamente en vivo, ocho de la noche, con un minutito, hora del centro de México, gracias, gracias por estar con nosotros, saludo rápidamente a mi compañero, el señor Leo de Olarte, ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy contento, mi querido Amaro Ponce, hoy juevecitos, yo pensé que era miércoles, y no, fíjate que es jueves, pero bueno, muy contento de estar aquí nuevamente con nosotros, María Carmen, pero ahorita le das entrada porque trae un tema interesante. Tema interesante, el día del padre, se lo comentamos ayer, se lo comentamos igual anterior, pues vamos a estar platicando el papá a lo largo de lo que resta de esta semana, la semana que entra a la de tu ambiente, y qué mejor que hoy esté con nosotros María Carmen Sandoval, que nos va a platicar de la importancia del papel del papá en la familia. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de saludarlos este este jueves porque nos los quería convertir, Leo, en miércoles, pero no es jueves. Es jueves. Jueves. Sí, 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 oye, es que se pierde la noción de los días cuando no no sigues tu tu ritmo de vida, de verdad. No, y aparte ya se falta, ya se falta una ya una salidita, aunque sea, ¿No? Aunque sea un domingo. Urge, urge una salida, urge, pronto será, pero bueno, oye, la verdad es que el día del papá ya se acerca, eso es muy cierto, ya hemos estado hablando de que el día del padre, pues a veces no es tan festejado como el día de la madre, pero es igual de importante en la familia, ¿No? Tener los dos pilares hermosos que son nuestros padres, ¿No? Para la gran mayoría, y creo que es este buenazo dedicarle esta semana al día del padre. Ayer fue una excepción, ayer hablamos de de todo y nada, pero hoy vamos a hablar de algo y mucho. Mañana también va a ser excepción, el lunes también, pero digo, estamos así del eterno con con nuestros compañeros que que pues tienen colaboración con nosotros como lo es con Mari Carmen, que tienen temas muy interesantes, y este es uno de ellos, por supuesto, platicar del papá, la importancia del papel, como decía Leo, y tengo que preguntarte, Mari, ¿Tu papi vive? Todavía, gracias a Dios, sí. Qué bueno, ¿Tu relación con él buena? Sí, pues, ya es grande, mi papá ya tiene ochenta y ocho años, ya no es un chamaco, este, y pues se convierten finalmente los papás ya cierta edad, pues otra vez como en niños, ¿No? En donde pues hay que cuidarlos, hay que estar al pendiente, hay que, pues, quitar cosas de riesgo, claro, se intercambian los papeles un poco. Sí, fíjate que lo decía yo el día de, de antier, el padre será hijo y el hijo volverá a ser padre, no, el hijo será padre, el padre volverá a ser hijo, porque sucede lo que tú comentas, ¿No? Finalmente nuestros papás, pues, llega un momento en que es intercambio de papeles, y ese ese cambio igual lo leía con con algún psicólogo, que es un cambio fuerte, es como como el niño cuando cambia adolescente, es igual cuando el el adulto mayor empieza ya a ceder, tiene que ceder, y después de que tuvimos padres, no sé cómo haya sido el tuyo, Mari, pero el el mío, pues, un padre fuerte, trabajador, acostumbrado, pues, a lo que él quiera, y como él quiera, ¿No? Y de repente, ya no es así la vida, de repente es, pues, ir aplacándose, ir quedándose en casa, e ir haciendo lo que las hijas dicen en este caso, ¿No? Entonces, sí, por supuesto que es duro. Sí, es, digo, finalmente es ley de la vida, allá vamos todos, hacia allá nos vamos a dirigir, y entonces, pues, nos va a tocar estar en ese en ese papel. Mi abuelo materno tenía un dicho cuando los hijos se portaban mal y se ponían intensos, les decían, eh, cuando los regañaba y les decía, hoy son hijos y mañana serán padres, y van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. Es cierto. Es lo que, lo que decían. Claro. Yo, bueno, yo lo contrario, ¿No? Bueno, finalmente, no creo tener hijos, hasta este punto, pero, este, hoy lo comentaba precisamente con, con mi mamá, este, que decía, eh, o sea, yo la ve así como cansada, le digo, ¿Qué tiene? Nada. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Estás cansada? ¿Tienes sueño? Vete a dormir, no te preocupes, bla, 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 bla. Dice, no, no tengo nada. Dice, ya cuando estés grande, ya sabrás, y te van a estar preguntando tus hijos. Le digo, no. Le digo, no, la verdad no creo que voy a tener alguien que me esté diciendo, ya, vete, ya, ¿Por qué tienes? ¿No? O sea, ¿Por qué no? Le digo, mejor tú disfrútame, le digo, porque le digo, tienes alguien que te está diciendo todavía, ¿Qué onda? ¿Qué tienes? ¿No? Y se disfruta esa parte, porque como bien lo mencionan, o sea, ya como padres, y como hijos, ya tienes una relación más abierta, más bonita, más padre, y está bien, está bien, creo que es la confianza que se, que se ha generado durante muchísimos años. Entonces, esto de, de, de los padres, las madres, y en este caso, el Día del Padre, que es en este mes, y es el que tenemos que reconocer, es importantísimo, por favor, a la gente que todavía lo tiene, que lo quiera, que lo abrace, que, y que, y, 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 hay muchos papás que no se dejan abrazar, ojo, hay muchos papás que luego son muy herméticos, muy cerrados. Abrácelos, aunque no quieran. O que le digas, mira, sí, o sea, sí, abrázalo, pero, ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, papá? O, ¿Qué onda, jefe? O como le digas, ¿No? Jefe, pa, papá, jefecito, tata, ¿No? Como quieras, pero, es más que suficiente. Muy bien. Mari, ¿Qué tiene que ver los papás con la numerología? ¿Qué pasa, mejor dicho, cuando los papás llegan ya a adultos mayores, y, y su numerología, su número sigue todavía teniendo manifestación directa en ellos? Claro, finalmente, digo, como siempre lo hemos platicado, la numerología es muy extensa, y tenemos un área dentro de nuestra numerología que se llaman pináculos, que son, pues, secciones, eh, que se viven cada nueve años, y cambian tanto los números, las responsabilidades, el trabajo a realizar, como los desafíos. Entonces, sí tenemos, haz de cuenta que pasamos por cuatro pináculos, por cuatro secciones, desde que nacemos hasta como los veintinueve, treinta, treinta y un años, dependiendo nuestros números en nuestra fecha de nacimiento, posteriormente a esa, a esa, eh, edad se le suman nueve años, y luego otros nueve para el segundo pináculo, otros nueve años para el tercer pináculo, y el cuarto pináculo es de la fecha en donde quedamos, hasta que nos despedimos de este mundo. Entonces, sí, definitivamente tenemos tarea, eh, bien escrita, eh, pues a lo, a lo largo de, de todo este, este camino por recorrer en la vida. Pero fíjate que a mí me, 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 me llamó mucho en la atención, eh, hablar justamente del día del padre, porque como bien dice Leo, pues como que le dan mucho reflector el día de las madres, ¿no? Y la mamá lo más importante, y la mamá la que se lleva en hombros, y la mamá, y la mamá, y la mamá. Pero en verdad, el padre, eh, tiene un papel importantísimo en la vida del ser humano. Y les voy a decir algo que a lo mejor a muchas mujeres les va a llamar la atención que otra mujer esté diciendo esto, pero quienes somos responsables de que exista o no exista un padre responsable, somos las mamás. Entonces, aguas mamás, porque es muy importante el, el cómo podemos darle guía y línea a nuestros hijos varones. A ver, me estás hablando. Es súper importante. Me estás hablando, me estás hablando, me estás hablando, Mari, desde la niñez. O sea, la mamá es la que, la que va a formar a un futuro papá, ya sea responsable o irresponsable. Así es. Y fíjate que, qué cosa tan importante acabas de decir. Imagínate que la mamá va a formar a un futuro papá. Y entonces, si ese futuro papá crece con bases sólidas y una buena guía, pues entonces va a ser una, un pilar importantísimo dentro de su familia. Si nosotros nos ponemos a recordar, porque las cosas han cambiado mucho en las familias, si nos ponemos a recordar, pues como unos cincuenta años hacia atrás, el, el, el abuelo era un, un pilar importantísimo, de muchísimo respeto, observarlo, de escucharlo, de, de tener una guía, finalmente. Entonces, el abuelo era, híjole, un, un ser, pero supremo. Ahorita, ya no hay ni siquiera respeto. Desgraciadamente, tristemente, en muchos, en muchas situaciones, en muchos casos, en muchas familias, ¿no? Como que, ya, ah, sí, mi abuelo, ah, o sea, ya, digo, si nos regresamos más años, antes se les hablaba de usted a los abuelos. Sí, abuelo, ¿cómo está? ¿No? Y ahora ya es así como, X. Entonces, es eso que hemos ido perdiendo, de alguna manera, los papás somos responsables de que no se siga esa línea de respeto. Claro. ¿No? Y, 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 finalmente, eh, eh, anteriormente los, los papás, los abuelos de esa época, pues respetaban y seguían, eh, fielmente su, su labor, su línea, su, eh, pues, su responsabilidad, que eran trabajo, eran, eran proveedores, eran fuerza, eran respeto, eran quien daba la última palabra y calladitos, ¿no? Yo, a mí todavía me tocó que con la mirada te controlaban el movimiento. Por supuesto, por supuesto. Y sin una sola palabra, ¿eh? Estás hablando de una generación, nuestra generación inmediata, Mari, eh, de estos papás, estos papás, como tú me dices, fuertes, yo lo comentaba el día de encierra, a mí me tocó un papá, eh, fuerte, eh, con una educación, pues, como tú dices, sólida, pero soy una, una, una educación fuerte de trabajo, de levántate temprano, de hay que ir a trabajar, de honestidad, por supuesto, y lo comentaba, igual, el papel que jugaba la mamá, que es muy importante también, por supuesto, pero más flexible, más, eh, comunicación, eh, en este caso con los hijos, pero decías algo muy importante, y es cierto, y me tocó verlo a mí, eh, de niño, cuando, ya sabes, vas a jugar a casa de los amigos, etcétera, esta, esta figura de los, de los hijos, ¿no? La culpa que tiene la mamá, para bien o para mal, de, no, a ver, a ver, hijita, sírvele a tu hermano, pero mamá, ¿por qué es hombre? Sírvele, sírvele de comer, ¿no? Y que, y que el hombre no lave los trastes, y que el hombre no, no, porque es hombre, y fíjate lo que se le está inculcando ahí, o lo que se le inculcaba, ¿no? Quiero creer que ahora ya no es así, eh, a mí me tocó, gracias a Dios, todo lo contrario, eh, no, hay que barrer, hay que lavar los trastes, hay que, una cultura, pues, de, de apoyar, de cooperar en la casa, ¿no? Pero todavía te das cuenta hoy en día que eso, eso, es, es muy común, eh, te digo, yo tenía compañeros así, hasta amigos de, ah, pues yo para eso me casé, ¿no? Para que me atiendan, que, que me sirvan la, la sopa caliente, ¿no? Y sí, sí brinca, por supuesto, por supuesto que eso todavía nos, es como que nos jalan las orejas, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Eso, eso que acabas de mencionar, ¿no? Viene arrastrándose a través del ejemplo, ¿no? Claro. Me, me acuerdo perfecto, eh, la, la, una película de Pedro Infante, este, en donde, no me, no recuerdo el título, a ver si ustedes recuerdan, en donde tenía un papá, híjole, que, que su esposa, eso sí me acuerdo de la esposa Vivianita, Vivianita, que le decía, este, y, y el papá, o sea, lo que decía. Ah, ya, 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 el papá de Pedro Infante. Ajá. Sí, 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 como no, 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 no me acuerdo el nombre de la película, pero sí que, que, que le daba sus cachetadas, sí, le daba sus cachetadas, y tenía que aguantar, y, y, y todo después de que le pegaba, béseme la mano, mijo, y estaba besando la mano del papá, ¿no? Ajá. Son extremos, a final de cuentas, son extremos, porque, en realidad, pues, debe de haber un equilibrio, y ahorita estamos viviendo en, en, en una época, en una sociedad en donde, pues, los hombres, no todos, algunos hombres, no son responsables de su familia, y entonces, quien tiene que poner, asumir el papel de papá, mamá, es la mujer. Sí. Pero aquí, es muy importante, todas las mujeres que, eh, tienen que jugar ese papel de, pues, porque no hay de otra, de ser papá y mamá en la casa, aguas, cuidado, porque, eh, las mamás no podemos dejar de ser mamás. Y, eh, un ejemplo maravilloso, que si tienen la, la posibilidad de verla, a mí esa película me hizo reflexionar muchísimo sobre los papeles, que se llama La Cabaña, no sé si todavía está en Netflix, ¿no? O en, o lo buscan La Cabaña, o The Shack, ¿no? Es de un libro, justamente, creo que se llama William, William Young, algo así, el, el autor, no recuerdo bien. Pero, eh, ahí lo que representa esa película, justamente, yo, yo, se lo recomiendo siempre muchísimo a, a mis pacientes, es, explica, pues, este, pues, quién es Dios, ¿no? O sea, no es una película religiosa, sino, está tan bien presentada y, 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 y te explica de, de manera perfecta en donde te habla, pues, que Dios tiene que ser padre y madre al mismo tiempo. Y entonces, si te lo ejemplifica la madre, con una negrita que, que aparece en la película, y entonces, la madre debe de ser la que escucha, la que abraza, la que te apapacha, la que te sirve una tacita, la que te consuela. Pero cuando viene algo difícil, algo que hay que resolver, se requiere de la fuerza, de la gallardía del, 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 del hombre. Entonces, necesita forzosamente el ser humano, esos dos papeles. Pero, en la actualidad, pues, la mujer, ¿no? Cree que tiene que ser, este, pues, fuerte y de repente, salcar cuernos, cola, bigotes y, y fuerza. Y, y, no. Porque, entonces, ¿en dónde se refugia el hijo? ¿Qué hacen? ¿En dónde se refugia? ¿En qué brazos? ¿En qué? ¿Sí? ¿Qué se hace en ese caso, Mari? Digo, lo que estás diciendo, me hace sentido, por supuesto, pero, ¿qué se hace en ese caso con las cientos de miles de mujeres en México, y, por supuesto, en todo el planeta, en donde tienen que jugar ese papel de papá y mamá, sí o sí? Sí, porque, como tú bien decías, el, el papá se fue, aplicó la típica de voy por cigarras, ahorita vengo, ya no regresó, o simplemente, si se separaron, fue tocado muy de cerca a mí, ¿no? A ver muchos, muchos papás que se desatienden, que dicen, bueno, pues, ya se tendió la mujer, la primer colegiatura se hacen güeyes o medio la pagan, la segunda ya no, la tercera, la mujer se cansa de pedirles, ellos simplemente ya no vuelven a pelar, y ya no aportan para nada en la vida, ¿eh? Así es. Y es que nos va bien, si no se van, y otra vez andan tirando hijos por ahí, que, que desafortunadamente, digo, sucede, ¿qué pasa en ese caso con la mamá, que es la que se abraga, la que tiene que ir a trabajar, la que va, regresa, educa, y todo eso? ¿Cómo, cómo jugar entonces ese papel que decías, aguas, no juega en el papel del papá? Bueno, fíjate que, que excelente pregunta, y también tengo muchos ejemplos cercanos de, de, de esa situación en donde la mujer, pues, tiene que educar, tiene que sacar adelante los gastos de la casa, los hijos, etcétera. Aquí lo importante es buscar uno como mamá, que los hijos tengan contacto cercano con varones, que sean ejemplo. Y entonces, estos varones que no tienen papá, pues, a lo mejor tienen un buen abuelo, a lo mejor tienen un buen tío, a lo mejor tienen un excelente vecino, que puede ser un ejemplo, ¿no? Yo tengo, en mi caso, tengo un, un primo, que quiero muchísimo, que su mamá, mis respetos en paz descanse, era enfermera, y tenía que trabajar, y sacar adelante, y todo, pero este, y lo metió, creo que, al colegio militar, y, pues, para tener una guía masculina. Pero este, este primo, pues, en sus, pues, tiempos libres, iba en busca de los tíos, de los primos, entonces, pues, era pedir consejos al tío, oye, tío, ¿cómo ves esto? Entonces, siempre, pues, buscar las mamás, de que tengan una guía, un acercamiento con, o con un maestro, no lo sé, pero no podemos convertirnos las mujeres en papás, pero para nada. Sí, tiene que haber un respeto, tiene que haber una educación, tiene que haber una guía, tiene que haber límites, tiene que haber muchas cosas, pero no podemos dejar de ser mamás, de abrazar, de, de escuchar, de, pues, de dar amor. Vean la película de la cabaña, y, y ahí, como que es muy, muy interesante, los papeles de la mamá, los, el papel del papá, en, ¿por qué es tan importante? Entonces, sí, sí, pues, es, es maravilloso el poder hacer esa separación, porque, como bien dices, Maro, pues, hay muchas mujeres que han tenido que entrarle con todo a la vida. También conozco papás increíbles, increíbles, que mis respetos, tengo amigos de la universidad, que ya también, pues, ya no viven con la pareja, pero qué bárbaros, o sea, juegan el papel a veces hasta de mamá, de estar al pendiente, al cuidado, abrazar, ser cariñosos, ser dulces. Entonces, pues, también tenemos que ver un equilibrio, ¿no? Porque tiene que ser fuerte, tiene que ser, pues, el, el hombre con, con carácter, para que el hijo, pues, diga, no, es mi papá, es distinto, ¿no? Y a lo mejor irá, ay, mamá, es que mi papá, pues, hijo, ni modo, pues, tienes que respetar, tienes, o sea, son, son varias cosas que tenemos que poner atención, que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Yéndonos del lado de los números, mi querido Maro, como decías, pues, sí, tienen también mucha influencia, porque los hombres que son del día 20, que son del día 2, que son de febrero, o que son del día 11, o del día 29, son personas muy protectoras, porque si nos acordamos, el 2 es la madre. Entonces, hay padres muy madres, y hay madres muy padres. Eso también es muy importante, porque, por ejemplo, las mujeres que son del día, del día primero, del día 10, del día 28, o que son del mes de enero, híjole, les cuesta tanto trabajo el poder realmente trabajar con su parte femenina, porque son, arquetípicamente, haz de cuenta, como la película de Mulán, o de Moana, o de la Mujer Maravilla, que son como amazonas, ¿no? Muy, muy entronas. Y el papel, viendo la importancia del papel del padre en la vida del ser humano, es tan importante el papá para un hombre que para una mujer, pero sobre todo, por ejemplo, para una, las mujeres que son, como te digo, del día 10, del día primero, del día 28, o de enero, siempre van a estar atentas a los movimientos de su papá, al trato que da su papá, su mamá. Entonces, ellas, por lo tanto, las mujeres, pues, al observar ese trato, ese comportamiento, esa conducta, pues, van a buscar una pareja que tenga las características del papá, porque es el ídolo. Entonces, los papás en verdad tienen una responsabilidad, pero inmensa, 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 inmensa. A ver, por ejemplo, mi querida Mari, mi papá es del 25. Ajá. Día 25 de diciembre. Ajá. ¿Cómo lo describirías? El año de 1956. Ok. Fíjate, en principio, tu papá es un excelente, tiene el don de la palabra, y ya habla, y te dice, y convence, y te envuelve, y él ve la forma de persuadir para obtener lo que quiere, como siete. Es un hombre con mucha sabiduría, porque pues, es un siete, es un sacerdote, y pero, es de diciembre, es un tres, y ese tres, pues, le encanta la fiesta, y el relajo, y el, la pachanga, y las reuniones, y todo eso, ¿no? Luego es del 56, ¿verdad? Así es. Es un once en, en, en regalo divino. Cuesta trabajo, en esa, en esa posición, el poder trabajar con ese número, si no se tiene una guía. ¿Por qué? Porque él, de regalo, pues, le dan ser un gurú, el que se da cuenta de toda la situación, de todas las cosas, como un dron, que es el, que ve el todo. Entonces, si no puede, si no abre su regalo del once, se convierte a lo mejor en un dos, y pues, entonces, se podría, si se va a la parte negativa, a lo mejor sería como muy, pues, muy obediente, ¿no? Incluso con los hijos, con la pareja, con todo, sí, no hay problema, o tal de no tener problemas, pues, obedezco, y ya, sí, les digo que sí a todo. Entonces, los números, sí, también son muy importantes a la hora de, pues, de trabajarlos en nuestros aspectos positivos y negativos, y después, pues, llevarlos hacia los papeles que nos toca desarrollar. Papá, mamá, ¿no? O esposo, esposa. Oye, Mari, ya que dijiste el perfil de don Mario, a ver, de mi papá, él nació el seis de septiembre del treinta y siete. Ok, fíjate, el seis es una conexión directa con Dios. Entonces, a lo mejor tu papá, si está en la parte positiva, fue una persona, pues, muy espiritual, muy agradecida, pero si estaba en la negativa, a lo mejor se puede haber enojado y decir, no, yo no quiero saber nada de religión, o sea, solo las dos partes, ¿no? Luego es un, es de septiembre, es un nueve. O sea, tu papá se quitaba el zapato y lo entregaba, son de los que se quitan el bocado de la boca y da, y da, y da, y entrega, y no le importa, este, quedarse con las manos vacías. Pero, pues, es este, pues, la bella y la bestia, al mismo tiempo, por las buenas, un pan de dulce con cajeta, mermelada, miel y azúcar glas, pero no lo hagas enojar porque, ¡fum! Este, son de explosión intensa, pero, pues, al ratito se le baja, o sea, no son de guardar rencores, lo más mínimo, al ratito se le baja y, ah, bueno, ya, ya pasó, ya, olvídalo, ya, porque lo que les afecta a ellos es que si no reciben de regreso lo que ellos entregan, porque son amor incondicional, ¿eh? Pero total, si no hay de regreso ese mismo cariño, ese mismo reconocimiento, pues, sí, en principio se entristecen, pero después se enojan muchísimo, dicen, ¡híjole! O sea, yo aquí desgañitándome para que de regreso ni un gracias, papá, o un gracias, mi amor, o, ¿no? Entonces, eso, eso pasa, y luego es del treinta y siete, dices, ¿verdad? Treinta y siete. Ocho, nueve, diez, bueno, es, de regalo es un diez, o sea, es, eh, un maestro, eh, pues, le gusta, pues, mandar, dirigir, ¿no? Si está en, eh, si, ah, si pudo abrir su regalo, le gusta decir cómo quiere las cosas, le gusta enseñar, abrir caminos, mira, hace esto, hace el otro, y, 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 pues, atender esa parte, parte de direccionar las cosas, ¿no? Así a, a grandes rasgos, más o menos. Está padre. Entonces. Oye, ¿vas, vas a decir algunos papás más de, de los, de la gente que nos escriba? Pues, sí, si quieren, les decimos, este. O, ¿cómo, o cómo vamos con, cómo vamos con el programa? ¿Todavía tenemos tema? ¿Mande? ¿Cómo vamos con el programa? ¿Tenemos tema o nos vamos con ese, con eso de los números? Como tú nos digas. Estaba, estaba viendo aquí, es, perdón, estaba viendo aquí que la película de Pedro Infante se llama La Oveja Negra. La Oveja Negra. Marcos Sandoval nos estaba escribiendo, sí. Sí, sí, sí. Y G. García. Sí, eso, eso sucede. Este, pero sí, mira, finalmente, es algo que sí me gustaría recalcar, es que es muy importante que los papás pongan atención en cómo tratan a las mujeres delante de sus hijas, porque ellos son los que le van a enseñar a la hija cómo debe de tratarla, pues, un hombre. Entonces, porque, pues, las hijas observamos, observamos, y, pues, sí, tenemos un papá pachanguero que le gusta, este, hacer fiestas y salud y, pues, la hija va a querer buscar una pareja con características similares. Y entonces, al rato, cuando les traigan el galán y, ay, pues, ¿cómo es posible que andes? Pues, pues, ahí nos andamos espejeando, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante. Y luego, pues, también, como hijos, es importante también, pues, el ejemplo, ¿no? Que le, que le damos a nuestros hijos varones, también con el trato a la mamá, porque ellos, pues, van a ver, y es la, la línea que ellos van a seguir para poder tratar a una pareja. Entonces, son tantas cosas que el papá tiene que cuidar. A lo mejor las mamás, las mujeres, somos un poco más cuidadosas en detalles por ser mujeres. Pero el hombre también tiene que poner atención en, en ese sentido de, pues, de decir, a ver, me, me observa una hija mujer, pues, tengo que tener conductas y acciones con ella, que después busque conductas y acciones de un hombre, que le dé el trato que me gustaría que le diera, ¿no? Entonces, eso es tan importante. Y, por otro lado, con, con los hijos varones, de igual manera, pues, seguir también esa línea, ¿no? De olvidarnos en esa, esa parte de, no, de, del machismo, de, ay, no, hay que, pues, tengan muchas mujeres y tengan muchas novias, ¿no? Y los consejos que antes tenían los abuelos y vamos, vamos, voy a llevar a mi nieto a que se haga hombre y cosas así, ¿no? Que se estrenen. Porque hay que pensar, ¿no? Que también, pues, tienen hijas mujeres en caso de que las tengan, ¿no? Claro. Hay, hay un sketch muy chistoso, ahorita que se está mencionando Mari, de que igual, ¿no? O sea, llega la hija y le dice, ¿a dónde vas? Le dice, al papá. Le dice, voy a, vengo aquí contigo para preguntarte algo y le comenta el papá. Dice, ¿qué? ¿Qué me quieres comentar o preguntar? Dice, ¿tú qué vas a hacer? Dice, quiero que, ah, quiero que me lleves, por favor, a un, este, a un club para mujeres, por favor. Y le hace, pero ¿por qué? Dice, porque voy a cumplir la mayoría de edad. Entonces, a mi hermano lo llevaste a un table, entonces, yo quiero que me lleves a un club para mujeres. Pero, ¿cómo crees que yo te voy a llevar ahí a ver ese, o sea, cosas por aquí, cosas por allá volando y revoloteando, ¿no? ¿No? Le dice, pues yo quiero, papá. Y si no me llevas, yo me voy sola. No, pero ¿cómo? Es que no es justo, porque a mi hermano sí y a mí no. Y ahí es donde entra lo de Mari, ¿no? O sea, a veces sí, anteriormente a los hombres así les hacían, pues no vamos tan lejos. Ahí está la serie de Luis Miguel, que el papá, con tal de que el niño creciera rápido, pues le empezó a meter con mujeres, ¿no? Finalmente. Eso es lo que cuenta la historia. Pero ahorita, yo creo que en la actualidad, no sé, no sé, ya son más liberales. Sí, los papás, yo he visto padres que son muy a todo dar, he visto papás que son más open mind y que sí dejan a las niñas o les dan consejos, ¿no? Oye, si sales, fíjate en esto, te cuenta acá, si vas a un antro, que, o sea, les dan consejos a sus hijas como para que estén un paso adelante de lo que pudiese llegar a pasar en algún momento dado, ¿no? Y eso está padre. Obviamente a los hombres también. A los hijos y a los hijos, este, me quiero ver, porque corren el mismo riesgo, ¿eh? El mismo peligro. Exacto. Ahora, no sé qué tan, no sé qué tan bueno o qué tan malo, como decía María, es que busques un prototipo como tu papá, ¿no? O sea, finalmente, no, como decía, si tu papá fue bailador y charachero, lo que tú quieras y bla, bla, vas a conseguir alguien así, pero no te, no te garantiza de que sea un buen hombre, ¿no? O no te garantiza que sea feliz con tu hija, pero el papá siempre va a estar ahí para decirle o para orientar a la hija o al hijo de cómo es ese tipo de vida, ¿no? Porque él ya lo pasó, él ya lo vivió, entonces empiezan a dar este tipo de consejos. Yo digo, y creo que todos los papás, todos, 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 todos sabemos que las mamás, obviamente, son muy cariñosas y todos, pero hablando específicamente del día del papá, todos papás son muy sabios, todos en algún momento, este, o la gran mayoría estuvieron en este tipo de cosas de desarrollo como, como nosotros como hombres, lo pueden decir de aquel entonces, que te ibas a fiestas, que estabas con amigos, que salías de noche, por el solo hecho de ser hombre, ¿no? Que podías andar en la madrugada, que tus papás no te decían nada, o sea, como que tenías mayor libertad, ahora, repito, ahora ya no, ahora ya es como muy igual, pero anteriormente si era como ese tipo de cosas. Ahorita, pues yo creo que esta padre que es en conocimiento de paz de los hijos, pues de medida de prevención, o sea, eso está muy bien, y yo por eso digo que los papás, o todos los papás, son muy sabios. Aquí tengo un, un mensaje de Pili, que nos está escuchando y viendo, gracias Pili, siempre está presente. Dice, mi papá era del dieciocho de septiembre de mil novecientos veintiuno. Dieciocho de septiembre de mil novecientos veintiuno. Es, es, es muy parecido al, al papá de Maro, porque tiene al revés los números. Tiene, ah, no, el papá de Maro de, era del día, ¿qué me dijiste, Maro? El seis. Del seis, sí. Día seis de septiembre. No, pues aquí, aquí, el papá de Pili, fíjate, Pili dice, yo soy diez, y mi querida Pili, pues es, 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 es Mulán, y, y para ella, el, la figura de su papá, y me encantaría si nos pudiera escribir lo, lo, lo que estoy comentando ahorita, para ella la figura de su papá es muy, muy importante, y si tuvo o no tuvo un papá ejemplo, ¿qué es lo que pasa con una mujer que no tiene un papá ejemplo? Pues ella busca, la, esa mujer, a toda costa, el, de, de, decirle a papá, o el enseñarle a papá cómo tiene que ser su papel. O sea, imagínate la, la mujer, ¿no? Que te digo que es diez o que es uno, es este, es importante que, pues, tomemos atención en, en nuestras hijas. Por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Y en el de mi hermana, tuvimos un papá que todo el tiempo trabajaba, 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 todo, la vida era trabajo. Y nosotras, como mujeres, porque las dos en eso creo que nos, nos, nos parecemos, pues, como que centramos la atención en trabajar, 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 trabajar. Pero ¿sabes por qué? Yo lo, lo pude ver de un lugar y mi hermana quizá de otro, porque queríamos tener la atención del papá, de ser reconocidas por el papá. Y a lo mejor nos tocó una situación en donde en la generación de mi papá, la mujer era para estar en la casa. La mujer era para hacer el quehacer, la mujer era para atender hijos. Y como que no le daban la posibilidad de pensar o creer que la mujer, pues, podía tener un poco más de materia gris y hacer otras cosas que no fueran eso. Digo, también la casa es un trabajo, pero no es tan reconocido si te sales al mundo laboral, ¿no? A lo profesional. Entonces, las mujeres también, cuando no tenemos como la atención del papá, pues, vemos la forma de hacer y de seguir conductas del papá, aunque seamos mujeres, ¿no? Que trabajar, trabajar, trabajar y desarrollarnos en el mundo laboral para poder ser vistas. Entonces, por eso es tan importante el trato de un padre, por un lado con las hijas y por otro lado con los hijos varones, ¿no? Muy, muy importante. Pero. Oye, aquí, aquí nos están escribiendo, este, nos dice Pili, ay, Mari Carmen, qué linda. Sí, mi padre fue enorme y amoroso y lo tuve hasta que cumplió 92 años, fue un honor. Carmen Barreras dice, mi papá era del 28 de junio de 1941 y ahí nos está empezando a pedir algunas fechitas. Entonces, nos vamos con el de Carmen. Sí, nada más por último para Pili decirle que su papá, imagínate, era 18 de septiembre, 18, 1 y 8 es 9 y septiembre, noveno mes, amor incondicional por arriba y por abajo, o sea, amorosísimo. Ah, qué padre. Qué bonito. Sí, totalmente. Y luego me dice que de Carmen. Sí, Carmen, dice, es el 28, 28 de junio de 1941. Era su papá. Fíjate, 28, su papá era un maestrazo y era un súper líder y le gustaba a su papá, o le gusta si todavía vive los receptores. No, ya papá le gustaban los reflectores, que lo voltearan a ver y que todo lo que él hiciera fuera exitoso, que tuviera éxitos estruendosos. Ese es un 10 y luego de junio dices, ¿verdad? Sí, de junio. Igual que el papá de Maro, pues conexión directa con Dios, a lo mejor un señor muy espiritual. Para él era muy importante, igual que el papá de Maro, que no se lo mencioné, un 6 le importa muchísimo la familia. Para un 6 la familia es lo más importante. Entonces, busca la forma de tener cerca a su familia, de cuidarla, de protegerla, de amarla. Entonces, sí, definitivamente el papá de Carmen, pues un hombre que le gustaba abrir caminos, que le gustaba enseñar, ¿no? Porque era un maestro y pues su familia lo más importante, ¿no? Eso. Ok. ¿Pasó? Me quedaron para más. Y ya. ¿Mande? Aquí estábamos. Bueno, ya estaba leyendo el tema de este, de Miquel Roger Rodríguez, que también escribió y dice, si se puede, por favor, mi papá es del primero de enero del cuarenta y uno. Uno, uno, cuatro, uno. El primero de enero. O sea, le gustaba mandar, dirigir y tener la última palabra. O sea, no había manera así a veces de, no había como mucha manera de decirle, oye, ¿puedo? No, se hace lo que yo digo, ¿no? Y así son las cosas porque creo que es lo conveniente. Entonces, pues sí, un, el uno, recuerden que arquetípicamente el uno es Zeus, es el padre, el que manda, el que dirige, el que ordena, el que da la última palabra. Entonces, a lo mejor, pues le tocó un papá enérgico y, y luego, ¿de qué año es su papá? Es del cuarenta y uno. Del cuarenta y uno. Bueno, esperemos que haya podido, aparte de ser una persona que trabaja, que trabaja, que trabaja, que trabaja, que es el que dirige la orquesta, pues su libertad era como muy, muy importante. Entonces, a lo mejor se iba y no avisaba ni a dónde iba, ni con quién iba, ni si regresaba o a quién regresaba, así como que la libertad. Pero, por otro lado, lo jala, pues en, 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 en vidas pasadas tiene un seis y, pues también la familia, yo creo que era el, la, el que regresa te para acá, porque, pues, es un, es un valor muy, muy, muy importante para los números seis, que es la familia, ¿no? Justamente. Rosario Eugenia Reséndi dice, buenas noches, saludos a todos, tarde, pero seguro, bienvenida, Rosario, muchas gracias por estar aquí. Mi querida Guille García dice, mi padre era del veinte de septiembre de mil novecientos veintinueve. Oye, qué raro, hay tres de septiembre, el, el de mi querido Marito, el de Pili, y ahorita el de Guille es de septiembre, veinte de septiembre del veintinueve. Súper cuidadoso ese papá, porque es dos, o sea, arquetípicamente el dos es la madre, entonces los hombres que tienen un dos son súper protectores, súper cuidadosos, son del típico papá de que este, este, ya llevas todo, hijo, si llevas lunch, te preparó tu mamá, o te doy dinero para que comas, o sea, son hombres muy, muy, eh, consentidores también. Eh, ay, papá me regañó mi mamá, vente para acá, no te hagas caso, vente, vamos a echarnos un helado, ya deja que se le baje, o sea, ese tipo de papás son los número dos, ¿no? De que ay, ya sabes cómo tu mamá está, que se pone intensa, mejor vente, vámonos a salir, y vámonos a tomar un refresco, y vámonos a dar la vuelta, ya, que se le baje, ya, que se le olvide, ya, no te preocupes, yo te, yo te echo la mano, yo te defiendo, y ese tipo de, de papás son los que tienen número dos. Muy bien. Ok, Pili dice, mi papá era muy amoroso, hicieron machismo, súper tierno y comprensivo, gracias, Mari Carmen. Por acá, Rosario Eugenia Reséndiz, dice, mi papá, dice Mari, mi papá era del 23 de octubre del, de mil novecientos treinta y cinco, 23 de octubre del treinta y cinco. Pues súper libre tu papá, mi querida Rosario, a lo mejor, te digo, el cinco es, adiós, nos vemos, y no le gusta que le pregunten a dónde vas, con quién vas, a qué horas regresas, nada, y luego de octubre, pues, le gustaba dirigir la orquesta, sin más ni más, ¿no? Y luego del, del año treinta y cinco. Así es. Bueno, el ocho, tenía ocho, pues, tenía que abrir su regalo para poder tener equilibrio entre lo material y lo espiritual, y pues, le preocupaba mucho la parte económica. Por otro lado, también, pues, era un nueve en vidas pasadas, igual que el papá de, de, de Mario, y todos los nueves que salen, que son, pues, amorosos también, pero extremos, ¿no? Por las buenas, muy buenos, pero no los hagas enojar, porque le salen cuernitos y cola, y córrele, porque nos va a tocar el chanclazo. Oye, Guadalupe Ochoa nos está viendo, dice, mi papá era, era del veintidós de junio del cuarenta y nueve, de mil cuarenta y nueve. Veintidós de junio del cuarenta y nueve. Bueno, el veintidós, tu papá era un ángel encarnado, y acuérdense que los ángeles, tú lo sabes mejor que nadie, Lito, porque eres de, de ese club, de los ángeles encarnados, por el día veintidós, eh, son personas, pues, que se, se les hace raro que les llamen la atención por cosas que ven ellos, pues, normal, natural, ¿no? Eh, o hacen expresiones que, pues, para ellos es, pues, así deben de ser las cosas, así se deben de decir, y, y, pues, la gente los, los ve como, ¿por qué dijiste eso? Y delante de esas personas, ¿por qué, este, te pusiste de, de esa manera? Pues, ¿qué tiene? O sea, pues, tenía que decirlo, creo que es lo que sucedió, entonces, les cuesta mucho trabajo, eh, entender, eh, todos los prejuicios que tenemos los humanos, porque ellos son ángeles encarnados. Oye, me da risa, porque. Vinieron a aprender, vinieron a aprender nuestros, nuestro pensar, nuestro sentir, y nuestro actuar de humanos. Me da risa, porque apenas eso lo, lo hice sin darme cuenta, ¿no? O sea, tuvimos una entrevista el lunes, me quedó marito con, este, Tato Alex, y le dije que se veía muy de, pues, muy demacrada, ¿no? O sea, cansada de la cara, pero yo lo dije de una manera, o sea, no por decírselo de mala onda, sino, sino porque el trabajo que ya ha tenido, y que está padre, porque. Pero yo lo vi muy normal. Como el día, como el día, como el día que le dijiste a otra invitada que era de Puebla y que era pipope. Ajá, 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 sí, cierto. ¿Ah, sí? Sí, sí, una disculpa. Ah, es una pipope. Qué león. Tú, tú, tú defiéndelo, Maru, y cuando le digas, discúlpalo, pero es un ángel encarnado, y lo ve todo normal y natural. Yo lo defiendo, digo, digo. No lo hace con mala intención. Siempre lo defiendo, siempre defiendo la huevón, pero me meto en muchas broncas. Ah, bueno. No, no es mala, no es con mala intención, sino que lo, es su naturalidad. Así es. Estarla regando a cada rato, Dios mío. Oye, del cuarenta y nueve, ahí, bueno, ya para terminar con el de, con el papito de Guadalupe Ochoa. Bueno, pues, él del cuarenta y nueve es un cuatro, pues, el cuatro, acuérdense que es el trabajo, 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 y pues, a lo mejor tuvo por ahí conflictos su papá con su mamá, o sea, con su abuelita, o buscaba mucho reconocimiento y aceptación de su mamá, ¿no? Hacía cosas para que, así como las mujeres hacemos cosas para que nuestros papás nos vean, hey, papá, soy mujer, pero también pienso y también sé hacer cosas interesantes. También los hombres, que tienen número cuatro, buscan la atención de su mamá, de que, oye, pero pues, ¿por qué felicitas más a mi hermana o a mi hermano? Y yo también, ¿eh, mamá? O sea, aquí estoy. Entonces, eso le sucede a los hombres que tienen por ahí un número cuatro. Ok. Elide Luque, mi papá es del dieciséis de enero del cuarenta y nueve. Igual, es un siete, el don de la, de la palabra. Creo que era tu papá, ¿no? El que tenía siete, ¿verdad, Elito? Este, sí, 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 siete. Y pues son personas que son muy persuasivas, que vuelven con su palabra y dicen y entonces consiguen a través de la palabra lo que quieren o si son vendedores venden paletas en Alaska y y arena en el desierto sin ningún problema y es de enero, ¿verdad? Me dijiste. Enero, así es del cuarenta y nueve. Pues sí, también, también muy de yo mando, yo digo yo hasta lo que diga mi última palabra, así se hacen las cosas, si te parece bien, si no, pues llégale. Adiós. Y del cuarenta y nueve, bueno, ya es del mismo año. Es del mismo año, cuatro y cinco, ajá, exactamente. Oye, acá Roger Rodríguez, muchas gracias, Mari Carmen, Carmen Barreras, muchas gracias, Mari Carmen, Aitana Thompson, hola Mari Carmen, saludos a Leti y Ferri. Javier Álvarez, dice mi padre del diez de julio del treinta y cinco. Diez de julio del treinta y cinco. Fíjate, pues es igual un un este, una persona que le gusta enseñar, es un maestro, también le gusta abrir caminos, le gusta tener los reflectores encima, tener éxitos que que suenen fuerte. Diez de julio, dijiste. Diez de julio, así es. Ajá. Es otro siete, es otro siete que te digo, les les gusta obtener lo que desean a través de la palabra y son muy labiosos y les pinta muy bien el, 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 la, la labia, entonces pueden conseguir lo que lo que desean y envuelven y persuaden y ya los escuchas y dices, bueno, sí, ya está bien, o sea, ya ni. Sí, sí, ok, pues ya, si tú lo dices. Está bueno. Y del, de qué año me dijiste? Treinta y cinco, mil novecientos treinta y cinco. Ah, pues igual un ocho, tenía que, esperemos que haya abierto su regalo y que tenga el equilibrio entre lo material y espiritual, porque es muy importante lo económico y si de repente ha tenido subidas y bajadas en esa parte económica, pues sí, de pronto se tensa un poco las personas con los ochos en regalo, de que es, entre que sí me llega el dinero, entre que no me llega y entre que le tengo que echar ganas, entre que también vendo mole los domingos para equilibrar la balanza, justamente es lo que llega a pasar en esa posición el número ocho. Ok, bueno, pues ya nada más hasta ahí, dice Guille García, así fue mi padre, nos dio amor a sus catorce hijos y fue nuestro ejemplo. Rosario dice, wow, tal cual lo dices, Mari, gracias, Guadalupe, gracias, gracias, Guille García, gracias, Mari Carmen, ya está ahí los comentarios y qué bueno, porque fue justo el tiempo del programa, eh, o sea. Estaba, estaba previsto, estaba, estaba en la escaleta, estaba en la escaleta. Así es, así es. Oye, Mari, ¿en dónde te podemos encontrar para la gente que quiera seguirte? Claro que sí, me pueden escribir a mi correo terapia punto sandoval arroba gmail punto com o me mandan whatsapp al cincuenta y cinco cincuenta y uno ochenta y nueve veinte siete ocho. Y pues cualquier cuestión que que quieran que extendamos, mándenme mensajito y con todo gusto lo lo aclaramos. Pero pues, híjole, sí, les mando un abrazo yo a todos los papás maravillosos que conozco muchos, la verdad, eso me da me da gusto. Este sí vivimos en una situación en donde también hay papás que pues, como, como dijiste, Maro, así como que voy por unos cigarros y no regresaron. Ha sido en todas las épocas, pero como que en esta época, ¿no? Pues hubo así como, como que más reflectores con las mamás de que hacen muchas cosas, pero les digo a las mamás y vean la película de la cabaña, no se les olvide que ser mamá es ser mamá. Y pues sí, pueden poner límitos, ser responsables, pero no dejen de ser amorosas con sus hijos, porque eso es muy importante para cualquier hijo, hija, el no olvidar que pueden llegar con su mamá y pues sentir, ¿no? Que se abre sus alas de gallina y abraza a los hijos, ¿no? Claro, muy bien. Y los papás que, que también hay papás que son luego mamás, híjole, también mis respetos por, por esa responsabilidad y capacidad de, de dar amor y de dar cariño y nada más que no se les olvide que tienen que ser fuertes y enérgicos como hombres y dar esa fuerza, porque es importante para el ser humano, tanto hombre como mujer, necesitamos la fuerza de, de nuestros papás y, y el, el saber que hay un respeto atrás de él y que se puede, se tiene que, pues que, que acudir a él cuando, cuando se requiere que ese papel entre en, en su labor, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues padrísimo, Mari, muchas gracias por haber salido con nosotros, como siempre es padrísimo platicar contigo, eso de los números, la verdad es que es fascinante y, pues, toda la gente que quiera estar en contacto con Mari, ya dejó las redes, ya están los teléfonos, síganla, búsquenla, es muy bueno, la verdad, se las recomiendo bastante y, pues, nos vemos dentro de un mes, mire Mari. Claro que sí, pues, cuídense mucho, disfruten, este, los, los que son papás como Maru y los que son papacitos como Leo, pues, también disfruten sus días. Claro, gracias. Oye, y mañana tenemos un programa muy bueno para que nos sigas, Mari, ¿qué tenemos, mi querido Leo? Mañana viernes tenemos un programa muy fascinante, también nuevo, de Open My, aquí está muy abierto, porque vamos a hablar sobre temas de juguetes sexuales, qué es lo que pasa con estos juguetes cuando están precisamente en las manos equivocadas, y no lo digo porque vayas a hacer algo malo, sino porque a veces no lo saben usar correctamente. Entonces nos van a explicar todo el funcionamiento, la compra, cómo se debe de usar correctamente, con un especialista en el tema, ustedes bien lo saben, nosotros tenemos especialistas en los temas, no nos vamos a medias tintas, así es que gracias Mari Carmen, un abrazo, gracias mi querido Marito, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron, mañana lo esperamos, nueve de la noche, va a ser en vivo, como hoy, así es que no se lo pierdan. Hasta mañana, bonita noche. Bye bye. Chau. Chau. Chau.